Hola amores, vengo con una comprita que he hecho, no es semanal, solamente me he ido a este super que se llama Eroski y he comprado 4 cositas que me hacían falta, pero mañana pasado quiero ir al Mercadona porque sinceramente me gusta más el Mercadona bueno, me he cogido leche de esta que es su marca barata yo los peces se los dejaré acá abajo en la cajita de descripción como siempre pero creo que salía a 58 céntimos el litro, vale? pero digo, yo me gusta más el Mercadona, pero bueno luego cogí esto para los niños, creo que valía 2 euros si mira, te lo pone aquí, 2 euritos, hay 5 la fruta he decidido es que también es mucho más cara en este super que en el Mercadona estos plátanos 1,88 de Canarias luego me cogí, porque ayer solo me queda ya uno, de tomates de estos de ensalada ya, cariño, que ha cogido un berrinche en el coche pues me ha costado 1,28 y hay 755 gramos y solo hay 3 tomates pero bueno, son tomates bien grandecitos luego pues, como justamente Coco tenía muy poco pienso y para mañana no le va a alcanzar y él de momento nunca me ha puesto peras en ningún tipo de pienso, le he cogido este que pone que es para razas pequeñas no sé que me ha costado, esto sí que no me acuerdo sale más barato en el del Mercadona, pero bueno luego me he cogido solo 2 peras vale, 1,13 y hay medio quidito de peras son 2 peras bien grandotas me he cogido 2 esto es el papel de, nada, si tienen oferta luego ahora voy a mirar, porque ni la miré y luego solo me he cogido es para probar de su marca de de cola no me acuerdo tampoco que valía lo siento mucho, si serán 48 no me acuerdo niñas pero bueno, yo como todo esto lo he dejado en la cajita de descripción si alguna tiene un Eroski pues yo que sé, si quiere pues comparar precios bueno, luego me he cogido este pan de molde que no hay mucha diferencia de precio me parece que no había mucha diferencia así el familiar esto me lo cogí para darse nuestra tarde de merienda a ver que hace yogolino de manzana y fresa a partir de los 8 meses tiene los 8 así que bueno, se lo voy a probar quería comprar lo que era tipo petitiso pero digo, me vienen 4 y si no le gusta, ¿qué hago yo con tanto yogolino? entonces pues nada, le he cogido este creo que eran 1.19 o algo así y a ver qué hace, si lo voy a dar esta tarde para merendar a ver si así me come fruta porque niña, no hay manera de que coma fruta bueno, vamos a esto a dejarlo aquí luego, ¿qué más? así me he cogido 2 de 2 de queso porque la segunda unidad te daba, no mucho pero bueno, te quitaban el 30% ¿vale? te hacían el 30% de descuento así que como esto es una cosa que no la vamos a comer porque aquí los bocatas cada día salen 3 bocatas pues bueno, no 4 porque es de mi marido entonces pues esto se va vamos rapidísimo y luego el yogo que me gusta más es el del Mercadona pero bueno para de mientas me he cogido este que valía 1 euro y me he cogido 2 luego perdonad pero es que con Adrián encima esta mayonesa de ellos la del Mercadona a Mark le chifla no sé esta que tal estará me he cogido ¡ay! un pack de estos del Ariel leche condensada porque hace un montón de tiempo que me piden que haga bizcocho leche condensada y no tenía y para terminar me he cogido 4 yogures de estos Diego natural azucarado y luego me he cogido estos que son de fresa porque una vez los cogí ya sé y le encantaron pero solo había estos de fresa no había más lo que no me ha gustado es que no hay mucha cosa es decir se les agota y no hay las centrales estaban súper mega vacías no sé pero bueno esto es lo que he comprado aquí mañana pasado iré al Mercadona a comprar así como me gusta a mí la fruta solo he cogido esto porque las uvas no tenían buena pinta la sandía es súper mega cara o sea un cuarto de sandía 8 euros digo madre mía pero como ya no me daba tiempo de ir al Mercadona pues esto es la comprita que he hecho hoy bueno le mando un beso muy muy grande Adrià ¿qué te pasa vida? ¿qué te pasa rey? tiene una penita hasta luego ¿qué te pasa rey? ¿qué te pasa rey? ¿qué te pasa rey? ¿qué te pasa rey? te pasa rey?